En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, la solidaridad se convierte en un valor esencial. Soy Ángel Luis de Sousa, arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Cultura, y soy el responsable de la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio Cultural, una unidad creada en el año 2010 como un grupo interdisciplinar de acción inmediata, cuya función principal es el apoyo y el asesoramiento técnico en las labores de protección y recuperación del patrimonio cultural en situaciones de catástrofe, sea cual sea su origen, natural o antrópico. Desde su creación hemos intervenido no solo en España, sino en sitios tan diversos como el archipiélago filipino, Ecuador, Italia o México. Y actualmente estamos colaborando en las labores de valoración de daños y asesoramiento en las estrategias de recuperación de la Catedral de Malabo en Guinea Ecuatorial.